¿Quieres decirme qué tembonios está sucediendo? Drake no quería encontrar el tesoro de la isla, Sally. Estaba intentando que no saliera de aquí. ¿Qué? Está maldito o algo así. Ah, Nate, por Dios. Mira, sé que suena descabellado. Tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mí. Tienes que confiar en mí. Ustedes dos ya deberían saber que tengo un plan para cada imprevisto. Ahora suelten las armas. Allí abajo. Nada de hacerse el héroe o mataré a la chica. Bien. Ahora, discúlpenme un momento y estaré enseguida con ustedes. Es magnífico. El trabajo artesanal. Nunca antes había visto algo así. Eso solo el exterior. El verdadero tesoro del dorado. Está adentro. ¡Ábrelo! Dios mío. Miren esto. Navarro. ¡Adiós, jefe. Qué poca imaginación. ¡Bajen la red! ¡Bajen la red! ¡Navarro! Esa cosa ha matado a toda una colonia No sabes lo que haces Te equivocas Soy la única persona en esta isla que sabe lo que hace Carguen la estatua ¡Cuidado! Son tan patéticos Todos ustedes, peleándose por sus insignificantes tesoros ¿Tienen idea de lo que esto vale para él? ¿Comprador correcto? ¡Levántenlo! ¡Levántenlo! ¡Oh no! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh Dios mío! ¡Dios! ¿Qué son esas cosas? Son los españoles, Ali Nunca se fueron ¡Dios! Si esa cosa sale de la isla Tienes que detenerlo Te cubriré desde aquí ¡Vamos! ¡Alejense! 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 ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No está por ahí! ¡Adelante! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Mátenlo! 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 ¡Dispérsense! ¡Mátenlo salir! ¡Mátenlo! 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 ¡Tenemos un lado! ¡Nuevo! ¡Mátenlo! 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 ¡Háganlo salir! ¡Fuego! ¡Despérdese! ¡Muévase! ¡Vamos! ¡No tenemos rodeados! ¡Deténganlo! ¡Ahí está! ¡Fuego! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Estás muertes! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Lo tenemos escondite! ¡Helena! ¿Qué abuso ahora? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Helena! ¡Helena! ¡Oh, Dios! ¡Helena! ¡Vamos! ¿Puedes pararte? Estoy bien. ¿Estás bien? ¡Nate! Cuidado. ¡Vamos! ¡Adiós, idiota! ¡Oh, mi cielo! ¡Oh! ¡Qué día! Sí, sí. Salvar al mundo. Vencer al mal. ¿Chipku? En serio. Aunque es una pena irse con las manos vacías, ¿no? Oh, bueno. Sabes. Conseguí quedarme con este obsequio. Toma. Pensé que lo extrañarías. Gracias. Sí. Ustedes tienen un curioso concepto de romanticismo. ¡Sully! ¡Wow! Te... te ves terrible. Deberías ver a los otros tipos. Conseguí un barco. Ah, ya tenemos un barco. Sí, uno grande. Este me gusta más. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sully! ¡Eres un maldito afortunado! Lo tomé prestado de unos piratas bien muertos como para molestarse. ¡Ja, ja, ja, ja! Lamento que no tengas tu historia. Ah, está bien. Habrá otras historias. Aún me debes una. Cuando quieras. Ajá. Jajaja. Editó. Ya Jajaja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.